por ti. No, pero la que sí votó por mí fue la principesa. ¿Será que tengo chance ahí, bro? Yo creo que sí, mi pana. Ya va, ya va. Párame el jueguito ahí. ¿Qué pasó con Rosemary? ¿Qué pasa, Anderson? No te expliques que es puro chalequeo. Mira, Rosemary sí quiere que yo cante a sus 15 años, pero aquí todos sabemos que la parejita oficial eres tú. Sí, claro. Y es el que va a bailar el vals con su trajecito de pingüino y sus zapaticos brillantes. Pana, ¿cuántas veces le tengo que explicar que yo no voy a bailar ese vals? ¿Quién te entiende, Anderson? ¿Tú vas a ir a la fiesta, sí o no? Claro que sí, men. Yo no me pierdo esa fiesta por nada en el mundo y menos ahorita, que es la única fiesta que hay. Eso sí, me ha dicho que yo no puedo llegar después de que se acabe toda la cuadrilla de ese ridículo. Pues yo sí voy a llegar de primerito, porque ese ahí le puede ser mi chance de anotar puntos con la bonita. Sí, Aran, yo necesito que tú seas mi pareja en los 15 años de Rosemary. Tú también. Y, y, y eso, Maffer, yo no sabía que tú querías ir a esa fiesta. Bueno, tanto como querer, no. Pero es que tengo que ir. ¿Y por qué tienes que ir? Ay, Aran, es que yo hice algo así como una apuesta. Es un cuento muy enredado. Pero el caso es que si no llego contigo a la fiesta voy a quedar demasiado mal. ¿Con el gago? ¿Y tú cómo sabes eso? Ay, por Dios, Maffer, estás hablando con un experto en chicas. Por lo menos algo he aprendido. Sí, me imagino. ¿Y cuál es el problema con Gabriel? Ay, el problema es que él no creyó que yo podía salir contigo. Y me retó. Claro, yo no me dejé opacar y ahora, si no llego contigo a la fiesta de Rosemary, voy a quedar como una tonta delante de él. Bueno, Maffer, si tanto me necesitas, para algo somos amigos. Entonces, soy tu pareja oficial en los 15 años de Rosemary. ¿En serio, Aran? Bueno, ojo, si voy para los 15. ¿Cómo es eso? ¿Que tú quieres que yo vaya contigo para la fiesta de Rosemary? Sí, Víctor, que vayas conmigo. No, bueno, claro, eso lo entendí, pero tú sabes que yo tengo novia, Giovanni, yo no me quiero que use más problemas con Cherry. Ay, Víctor, si lo que te enrolla es Cherry, tú tranquilo. Que yo misma hablo con ella para explicarme. ¿Tú le vas a explicar que tú quieres que yo sea tu pareja en la fiesta de Rosemary? Por favor, Giovanni, eso es una locura. A ver si te explico mejor. Por favor. Víctor, tú sabes que yo ahorita no estoy saliendo con nadie. Y no tengo con quién ir a esa fiesta. Ay, ¿por qué quieres que sea yo precisamente que vaya contigo? Víctor, yo necesito un amigo de confianza. Para mi entrada triunfar, que es el momento donde las personas me deben llegar, la prensa toma foto y ya, después queda aquí por su lado. Ok, o sea, ¿es solo la entrada? Sí, este evento a mí me ayuda para la publicidad. Y bueno, tengo muchísimo tiempo que no salgo a una página social. Bueno, sí, no suena tan loco. Entonces, aceptas. Pero tú entenderás que yo tengo que hablar primero con Cherry y si ella está de acuerdo, bueno, ¿por qué no? Claro que sí, no hay ningún problema. Ok. Eso sí, acuérdate que es una condición. Yo te ayudo a ganar esa competencia solo si tú vas conmigo a la fiesta de ropa. Ay, Big Boy. Si contigo logro llamar la atención de todos, te vas a convertir en mi pareja oficial el resto de la fiesta. Hola, tía. Vine a ver si ya estabas lista y si te vas para la casa. Sí, ¿tú viniste sola? Sí. Bueno, entonces siéntate, siéntate. Ay, tía, yo solo vine a ver si ya estabas lista. No grites, Cheryl, que nos pueden escuchar. ¿Pero quién? Cheryl, no grites y escúchame que tengo algo muy importante que decirte. Ay, tía, ¿cuál es el misterio? ¿Acaso pasó algo malo? No, no ha pasado nada malo, pero yo creo que va a pasar, Cheryl. Ay, tía, ahora sí me estoy empezando a asustar. Bueno, asústate, mi amor. Ya tú sabes que la competencia de canto entre Víctor y Gustavo sí se va a hacer aquí en la academia. Pero si estaba suspendida. Además, Magdalena no quería. Bueno, sí, pero al final la convencieron, Cheryl. Ay, no, tía, de verdad, yo no sabía. Ay, no, de verdad que Víctor y Gustavo son demasiado, pero demasiado tercos. Cheryl, mi amor, el problema no es que se haga la competencia. ¿Ah, no? Tía, ¿cómo no va a ser el problema si ellos se la pasan peleando? Cheryl, no, mi amor. El problema es que yo creo que el profesor Luis Miguel tiene un complot en contra de Víctor. El profesor Luis Miguel...